aeropuerto de madrid terminal 1 la vieja terminal me estoy yendo a buenos aires un dato yo estoy por el europa que el europa te cobraste el agua así me lo dijeron los lectores yo vine en ejecutiva y me voy en turista de un lector me dijo que es muy importante que en barajas están obligados a tener agua mineral a un euro pero que está en una parte de la ladera en particular adivina dónde o sea no quedó más agua de un euro igualmente está 31 es hasta 215 pero porque es enorme es así enorme la otra que es más chiquita está 160 toda esta está de medio litro 160 no hay tanta diferencia te conviene obviamente comprarla acá de una manera u otra antes que en el avión y una vez que pasaste seguridad ya no hay chance que te la saquen o o sea no podés entrar al aeropuerto con agua pero después de seguridad si podés comprarla y obviamente te sale más barato acá en el aeropuerto que en el avión ya que son más de 11 horas en el vuelo viste tenés el servicio el primer servicio y después el segundo lo cobran bueno qué sé yo level te cobra los dos entonces es solamente haya mi idea es por contarlo bien para que lo sepas entonces después tendrás que analizar qué precio te conviene cuál sí cuál no bueno yo tengo por acá la única que pasé por acá fue en febrero 2020 cuando la gente empezó a usar barbijo mira no hay nadie casi con barbijo en el vuelo si es obligatorio tengo acceso al salón vip a ver si hay agua ya a ver si está el agua ahí me encontré con lectores más lectores que están por tomar este vuelo y una lectora así que le agradezco el dato porque justo el vaso yo lo despaché con el vaso que tenés o sea yo tengo uno de metal que lo usé en algún vídeo se habrá visto te cobran el té en starbucks a tu bebida favorita a no ahorra 40 centavos ok ok agarras 40 centavos traes el vaso pero bueno quiero ver si encuentro las máquinas de agua igual de una manera otra voy a comprar agua porque la máscara está en un 50 pero no es por el hecho de ahorrar yo yo lo que quiero mostrar es eso o sea lo que quiero advertir a la gente que no te dan agua en el vuelo de la Europa o sea que sepa la gente eso para simplemente subir con lo que tenga que subir y lo mismo o sea no tiene el desayuno bueno qué sé yo por ahí te puede llevar algo de acá o sea a ver o voy a mostrar los precios del desayuno como fue en level yo en level lo contraté del servicio no creo que lo compré en el vídeo debe estar no era tan detallado el vídeo de ese entonces pero creo que lo compré en el vuelo compré un té o algo por el estilo acá está la devolución de iva y acá está la máquina diva que es la que yo mostré en otros vídeos de otros procesos en el de febrero 2020 estaba hay también hay muchos lugares para para comprar comida llevarse algo pero bueno obviamente un desayuno es más complicado salvo no sé una barrita de cereal mira acá que no hay nadie vamos a ver acá si está o sea está lleno de islas en estas como penínsulas pura geografía lo mío a ver enjoy your break no pinta que no no es el agua común no importa o sea esa es 1.60 ahí lo dice en presión la Evian bueno no dice no va a ser la Evian 36 2.10 ahora sí la 36 cuesta 2.10 y la 31 bueno me está pidiendo la plata todavía pero bueno cuesta en eso 2.15 bueno estas son las grandes por eso bueno no hay agua acá en algún lado tiene que haber así me prometieron los lectores así tiene que ser y acá también tenés una máquina de de Starbucks y te podés ir cargando o sea pagás ahí con tarjeta de crédito y acepta contactless o sea que Apple Pay también cuánto cuesta un té agua caliente grande 2.10 2.10 2.10 el té y supongo que en algún lado tienen que estar los té ah no no tiene té té bala mmmm mal chan 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 b24 o sea que es 7 minutos y la de febrero de 2020 que salí con arenas argentinas estoy casi seguro que era de ese lado pasando el Burger King a ver el sale de la Europa no claro es el que viene de arriba ah B25 B24 es acá Buenos Aires ah pensé que era más lejos no 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 si lo trae yo salí de lejos porque acá justo no quedaron que justo grabé y me salió mal el archivo pero grabé cuando compré el agua a un euro y acá todavía no están embarcando no lo hace yo solo que yo soy de la situación todavía no subió la tripulación 20 días pero esto no sé si es esto es veces culpa del aeropuerto supongo porque ves sale 23.45 el de San Pablo y 23.55 o sea 10 minutos de diferencia el de Buenos Aires o sea uno al lado del otro tenés un montón de puertas libres es raro eso son 11.20 todavía no embarca dice que en pocos minutos más mirá la fila porque el vuelo está llenísimo 7879 es el que saqué entonces me parece que es el que saqué desde arriba porque ahí al lado está el aeromexico y se está lleno bueno que pasa pues que pasa tío que pasa que se está apagando la luz siguen jugando con las luces mirá este en el vuelo me saltó demorado por figura en Tripcase que tiene 10 minutos de demorado pero loco no sé para qué decidieron pasar pero para mí sale demorado 22.43 y seguimos seguimos ya se va el de Brasil 23.46 avanzamos no sé si mucho pero no hay nadie en el cockpit es la segunda la segunda tanda la segunda tanda 40 acá muchos se quejan de la distancia de los asientos yo creo que en realidad cualquier si se la ves corta pero cualquier avión de 12 horas lo terminas odiando porque cada vez que comento ah el 350 de Iberia bueno hermoso sí pero voy incómodo y comentas el 787 de Latamogo sí pero voy incómodo lo que te mata son las 12 horas eso es lo que te mata bueno yo por eso tengo la primera fila que la conseguí por por la categoría de France si no la compras se paga un extra pero estas cosas valen la pena a veces porque yo a esta altura del partido lo que insisto es estirar las piernas a men de que hay que caminar y que hay que tomar líquido y demás y como conté antes tenés que tener la botellita de agua porque acá te cuesta más plata como estoy en primera fila no puedo dejar nada primera fila como estoy al lado de una puerta de emergencia no puedo poner nada acá abajo hasta el despedida la contra de estos asientos de adelante pues son mis es esta parte es esto que te quita digamos te quita algo por eso te digo para mí es cualquiera sea el asiento ¿eh? terminás odiándolo por por el tiempo vuelo decían que se reclinaba poco eso me pasa a mí siempre en el blog escribo una nota sobre Latam ah, nunca más vuelo por Latam escribo sobre Avianca no, nunca más vuelo sobre Avianca escribo de gol nunca es así, siempre siempre pero bueno, nada cuando la gente googlea comentarios de una aeronía solamente encuentran los comentarios negativos ¿por qué? porque nadie escribe el positivo todo el mundo dice odio esta aeronía 023 el pushback bueno, al final si no lleno no está de hecho está vacío ahí bueno, si no me apagan las luces se va a ver mal está la T4 el tema es que desde la T1 es un largo trayecto está la pista por eso también a veces mira todos los camiones que hay para descongelar los aviones de volar de volar a estar durmiendo ahí está sin luces eso es lo que me gusta allá hay un avión de Plus Ultra que lo vi en la otra crónica aparece y el 787 de Latam el de Plus Ultra es un 340 creo que el de PC Plus Ultra estuvo volando para Cubana con Buenos Aires esa es la T4 satélite justo me salió la foto en Instagram de que hace un año estaba en Madrid o sea que más o menos hace 360 días yo me contagié de COVID acá dato ocupe despegue acelera dale gas acá va un poco un poco un poco un poco y un poco Gracias por ver el video 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 Bueno, bien Lleva bastante tiempo La gente se para Pero es peligroso Se está moviendo O sea, como saludable Pero bueno, me lo trajeron ahora como para verlo Y esto reemplazaría la comida que normalmente Que es la otra que mostré que eran unos fideos Y yo me estaba durmiendo No podía ni mostrarlo No podía ni mostrarlo Pero esto es eso Esto es un gazpacho Esto es una ensalada con salmón Y acá hay una fruta Y acá debe haber un aderezo para la ensalada Lo que tienen en la web de Europa Pues, croissant de jamón y queso Y aquí hay una fruta, una fruta, una fruta y un chico Porque digamos, si no, no está incluido el desayuno en Europa Eso es lo que hay que destacar O para que sepa la gente Que o compra algo previo O compra en el vuelo O se lo trae Nada, no tenés ningún impedimento De traerte cosas Debe ser una manzana Sí Recuerden que nunca pueden bajar frutas En un aeropuerto de otro país Siempre O sea, se quedan en el avión O se lo comen Los precios son los mismos Que en un vuelo corto que hice Eso es el mismo menú Ya tienen este 11.50 Esto es personal cuarzo Pues este sweet deal es 5.50 Una bebida caliente y una algo Como un muffin o un... ¿Qué dice? Como le dicen acá Para ver, porque es un waffle Esto Gofre Solo le decimos waffle gofre 5.50 Pues la bebida 3 euros el té, lo vejo Lo mismo que en el vuelo Roma a Madrid Picoteamos Eso en Chile Por eso en Europa no huele a Chile Si no lo hubieran cambiado Bueno, bueno, bueno Es el agua Ellos tienen el agua a 3 euros Bueno, esta agua es muy rica De hecho tiene la mejor botella que hay De agua mineral que en el mundo Pero Por eso lo que vos decía yo antes de Si querés agua, cómprala abajo Pero bueno, sí Todo esto se vende En cualquier vuelo Un detalle de la pantallita Que no lo había visto mucho Muchos lados tiene Por eso las conexiones auriculares Que reitero, te los venden Por lo tanto O traes los tuyos O los compras Y después tiene la USB normal Y la USB-C USB-C es lo que se va a imponer En dos lados seguramente Y Si tenés ese cable USB-C Mejor De hecho todos los cargadores Que uno tiene De los teléfonos nuevos De Android De carga rápida Por lo general Tienen el enchufe Que va en la pared Y el cable todo Es USB-C De los dos lados Y en cuanto a los de Apple No sé si No, pues ya no te trae más cargador Pero tengo varios cables de Apple Que también son USB-C Porque con eso me puedo enchufar Directamente a la MacBook Acá veo Son cuatro Cuatro baños Justo porque un lector me dijo Que eran dos baños No, no Son dos ahí en el medio Los dos atrás O capaz que hay otro más Pero no son dos baños Más que nada eso Yo recuerdo que el vuelo Está al 85% Esta es la ventanilla de emergencia Que se puede desbloquear Con eso Pero en la otra no Está bloqueada Ah, ya la he desbloqueado O sea, ahora se va a empezar a ver Un poco Mínimo Son las Casi las 7 de la mañana Falta una hora 10 Para aterrizar Estamos dejando Estamos dejando Uruguay Ahí Está el Delta O sea, la desencocadura del Paraná Y estamos entrando en la Argentina Y allá está esa Esa es la Isla Martín García Se ve la pista No creo que se ve ahí Ahí está Se ve la raya Todo lo que creo que está pegado a la raya Allá es una isla de Uruguay Que está pegada Pero eso es la Isla Martín García Esto es San Isidro Eso es el norte de la ciudad de Buenos Aires Ahí se ve el hipódromo Y allá está San Fernando Normalmente cuando la pista que está mayormente en un zonal o parque Hace que los aviones pasen por ese lado Siempre trato de ver el camino al buen aire Porque es algo que me va a servir donde yo vivo Bueno, ahí lo están haciendo Sigue ahí la obra Esto ya es el oeste del Gran Buenos Aires Y se veloca Claro Ahora No fue, no fue, no fue Están bajando los flaps, esa es la vibración, están bajando los flaps Entonces el avión se empieza a frenar Se trata de la luz del avión, es la luz doce No te pasen a la luz, pero si se siente mucha, déjame el tiempo Pero no se me despediré Queda esto, con la luz Sí, a la luz Sí, la luz La Vida No pasó por arriba de mi casa, era otra pista No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No funcionan migraciones de prees ¿Por qué un día sí, un día no? Un día sí, un día no Dos no, un no sí ¿Por qué? ¿Por qué? bueno igual es rápido esta fila por lo general avanza rápido no es como en Estados Unidos cuando toca fila acá vos ves la fila que se hizo un montón pero ahora vamos a tomar tiempo 8.25 son vamos a hacer lectores en la fila saludando 8.45 terminado a ver si llegó el equipaje cinta 3 mirá la filita de aduana que pasó que se puso lento que raro obviamente todos bloqueando el acceso a las cintas vos ves que nadie puede subir nadie puede agarrar la balita porque estamos todos bloqueando clásico migración express migración express no funciona clásico clásico pero bueno no está el sellito pero igual fue rápido eso pero ahora aduana no sé por qué aduana está tan tan lento será porque empezaron a salir todos juntos ahora 8.49 8.53 salida de la terminal ya fue rápido me tapito y matrata bueno ahora me voy a tomar un latte macchiato como todos estos días ah no pará no pero ¿cómo no voy a preparar un latte macchiato en mi casa igual fresco buen temperatura ahí ahí como 10 grados ahora voy a ir a buscar el auto que lo deje acá bueno por favor me parece un carnaval vamos ya no estoy en esa visa pero tenía que terminar la crónica bueno esta fue la primera vez entonces que volví por ir a Europa desde Buenos Aires a España la ida fue en ejecutiva la vuelta fue en turista tuve muchos comentarios sobre la clase turista chola al fin y al cabo ¿qué pasa? te dan un servicio de comida y después te venden el desayuno es un intermedio entonces entre Iberia y Level porque Iberia te da todo y Level te cobra todo pero para mí lo importante en esto es no sentirse defraudado en cuanto a saber digo vos tenés que comparar precios ¿cuál te conviene? ¿qué precio te conviene? al fin y al cabo el desayuno un té costaba 3 euros es lo que mostré o sea por ahí con un muffin 5 te llevas lo que querés o sea te subís lo que querés te podés llevar unas galletitas no sé comprarte un jugo podés que es lo que yo hice cuando viajé por Level y mostré que nos llevábamos un tupper con comida igual creo que habíamos comprado el desayuno después o sea creo que eso es lo importante me parece que mucha gente se enoja porque no sabía que le cobraban el desayuno entonces por eso mi misión digamos mi misión es decir esto te lo cobran entonces si vos ya sabés que eso te lo van a cobrar bueno listo después la comida es igual al resto de las aerolíneas no hay mayor diferencia pero bueno quería contar eso y si obviamente en cualquier aerolínea y lo que contaba en los asientos en cualquier aerolínea si vos conseguís la primera fila tenés como contra que te cuesta mover un poco más la cadera pero podés estirar las piernas eso por ahí es fundamental como contra ahí no se quedó grabado tiene el botoncito de la luz ahí pegado a la cadera entonces cada dos por tres yo prendí la luz y a la noche se prendía la luz pero nada más que eso así que espero este video va a aparecer 14 días después de haberlo hecho por eso grabo el cierre porque después no me acuerdo nada y cuando salga este video seguramente estaré viajando a Estados Unidos para una convención de turismo pero bueno eso ya es otro tema gracias como siempre por estar ahí y gracias a todos los lectores que saludaron en el avión y en el aeropuerto que esta vez fue impresionante gracias como siempre gracias